Otra vez, las mujeres abonan con su reafirmación y energías el alma de la patria. En esta ocasión, la celebración nacional por el Día Internacional de la Mujer, que se efectuó en Granma, provincia acreedora de la condición de vanguardia nacional. La jornada estuvo presidida por Teresa Mareyes Boué, miembro del Buró Político y Secretaria General de la FMC en Cuba, Yanay Sikaponápolis, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, autoridades gubernamentales, secretaria de los territorios destacados y otros dirigentes de organizaciones políticas y de masas. Las cubanas celebran el 8 de marzo haciendo revolución sobre la marcha, seguidoras de Vilmes Pín, en medio de un contexto difícil, con resistencia creadora, conquistan un protagonismo donde son la fuerza calificada más del 68%, mayoría en la salud, educación, la ciencia, más del 55% de la candidatura al Parlamento. Estos logros con la FMC al frente, que sabe de los desafíos para mantener la continuidad. En esta organización hay confianza para emprender el futuro de Cuba y aportarle a las mujeres de América y el mundo. Somos continuidad y en cada comunidad somos trinchera. En la ocasión, el Secretariado Nacional confirió un reconocimiento especial a la provincia de Pinar del Río, destacadas Las Tunas, Artemisa, Cienfuegos y Ciego de Ávila, y Vanguardia a Granma, con resultados sostenidos en la prevención, casas de la mujer y la familia, integración. La dirigente femenina felicitó a los territorios destacados y reflexionó sobre lo ganado en la Constitución y en el programa para el adelanto de las mujeres. Desde los primeros años de vida, tomar conciencia en cuánto daño hace dar color a los géneros o enseñar que lo masculino es lo fuerte y lo femenino es lo débil. Sin esa educación desde nuestros hogares, en los centros escolares, en las comunidades, no pueden avanzar las leyes y políticas públicas. La Federación de Mujeres Cubanas, a lo largo de los años de su creación, ha mantenido una actitud vigilante ante los hechos de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y evaluamos la implementación de los protocolos que seguramente tenemos que perfeccionar desde las comunidades, profundizando en la prevención y atención a las víctimas, ampliándose las redes de apoyo. En la ocasión, se reafirmó defender la revolución como proyecto social. Convocamos a todas las mujeres para que acudamos temprano y en composición de familias a las urnas y respaldemos con el voto por todos y todas el mérito, la capacidad, el compromiso que se encierne en los futuros diputados y diputadas por cada territorio. Eso será un voto unido por Cuba. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.